Claro, depende de los porcentajes, van ocupando los lugares. En este caso, si se dan esos números, y te digo, todavía no lo he ratificado, pero sería el cuarto entra, que en este caso sería un varón. Claro, porque la lista de ellos se encabeza a una mujer. Así que, bueno, en un ratito hacemos... No fue eso, digamos, lo que anoche terminamos muy tarde con todo el proceso, y lo único que hicimos fue cargar todos los datos y no hicimos esa cuenta. Así que nos juntaremos ahora, en el transcurso de la mañana. Pero, digamos, no es que sea un dato menor, pero la verdad es que estuvimos felices de poder participar, porque la realidad fue esa. Peleábamos contra un acuerdo mal hecho. Entonces, el que María Eugenia fuese tan insistidora y llegase hasta las últimas consecuencias para que se respetasen las cuestiones mínimas. Los que, cuando por ahí se decían que solo queríamos un cargo, bueno, demostramos que no queríamos un cargo, que lo único que queríamos eran elecciones, poder participar de una interna como UCR. La verdad, no es un dato menor. En un espacio que los dos partidos que lo conformaban, los que firmaban el acuerdo, eran UCR y PRO, creíamos que la UCR tenía que estar presente. Estuvo presente, me parece a mí que de la mejor manera y con votos genuinos. ¿Están conformes con la cantidad de gente que se movilizó a votar? En realidad, nosotros queríamos una interna cerrada, como era a nuestro criterio lo más lógico y el partido justicialista lo hizo. Hubiese sido algo mucho más ordenado. Ayer muchísima gente que se acercó y no estaba en los padrones, mucha gente que se acercó y la verdad me parece que hay impugnaciones ahí de gente que fue con otras boletas a votar porque confundieron la interna del otro partido. Entonces, pero bueno, está claro que hubiese sido mucho más transparente una interna abierta con los afiliados a los partidos y que fuesen a votar. Desde el momento que se eliminaron las pasos, la única opción que quedaba era la interna cerrada. Pero bueno, se decidió eso de parte del partido, de nuestro partido a nivel provincia, fue uno de los que firmó este acuerdo. Así que bueno. ¿Pocos afiliados, Rubén, se acercaron? O sea, teníamos ese dato que fueron mucho más los independientes. En realidad fueron pocos afiliados. Yo creo que esto también, todo este proceso que anterior a la elección generó un poco de rechazo. Y creo que por ahí lo que digo, si nos queda algo para seguir aprendiendo, es que ante el enojo lo peor que podemos hacer es no participar. Ante el enojo de que la participación tendría que ser doble. Pero bueno, sí, yo creo que tuvo consecuencias todo este proceso tan desgastante anterior. Si las dos listas hubiesen tenido la oportunidad de hacer campaña y hacer algo, digamos, nosotros estuvimos todos estos 15 días perdiendo tiempo en las cuestiones legales y presentaciones y viaje a Trelew para poder hablar con la Junta y poder lograr lo que logramos, que la lista llegase y se pudiera presentar, pero bueno, fue dos días antes. Está claro que los tiempos no nos jugaron a nuestro favor.